Les voy a revelar el secreto para hacer el pescado más delicioso al vapor, con una fresca ensalada que los dejará con ganas de repetir. ¡Una receta muy saludable! Y hoy te voy a enseñar la forma más exquisita para preparar un delicioso pescado al vapor. No te pierdas esta receta, estoy segura que te encantará. Lo primero que haremos es alistar el protagonista de la preparación. En mi caso, una hermosa mojarra o tilapia roja. Peso un poco más de una libra. Realicemos cortes en diagonal para hacer más pequeños los huesos y poderlos sacar con facilidad cuando estemos disfrutando de la delicia que haremos hoy. También permitirá que el adobo penetre la carne y obtendremos un pescado con más sabor. Agregamos sal y frotamos con nuestras manos para que entren todos los rincones. Luego haga un proceso similar con ajo en polvo. Posteriormente reservamos por unos 10 minutos para que estos ingredientes hagan su trabajo. En lo que tengas trituramos 4 dientes de ajo con una pizca de sal. Si no tienes este utensilio, puedes hacerlo con un pocillo o vaso. Solo coloca los ajos debajo y con fuerza presionas en repetidas ocasiones y estarán listos. Luego cortamos en rodajas una cebolla cabezona mediana, unas ramas de cilantro fresco y las picamos finamente. También a lista medio limón y media naranja. En un recipiente hondo y rectangular o simplemente donde quepa el pescado completo, agrega unos buenos chorros de aceite de oliva. Ahora el jugo de medio limón. No viertas más de medio, de lo contrario nos quedará ácido al pescado. Seguidamente exprime el jugo de media naranja, en lo posible que esté madura. Continuamos con el cilantro que tenemos picado, los dientes de ajo que trituramos, la cebolla cabezona blanca. Este adobo funciona genial para pescado, pero también lo he usado para carnes. Y queda increíblemente delicioso. Anexamos 5 cucharadas de salsa negra, mezclamos todo y luego colocamos el pescado. Lo bañamos dentro y fuera con la combinación que hicimos. Reservamos mínimo por 10 minutos. Un tiempo prudente para que tome todos los sabores y olores de todo lo que agregamos. Pasado el tiempo, en papel aluminio envolvemos el pescado junto con gran parte del adobo. Importante que nos quede bien sellado. Lo que buscamos es cocinarlo netamente al vapor. En la olla o sartén que tengas, colocamos a fuego medio. Y dejamos que se cocine 15 minutos por cada lado. Ahora vamos a destapar la felicidad, mis queridas cocineras y cocineros. Tenemos listo el más delicioso pescado cocinado totalmente al vapor. Los reto para que lo hagan y luego me cuenten cómo les fue. Estoy segura que les irá de maravilla. Acompañé con una ensalada de lechuga, pepino, tomate y cebolla. Un buen chorro de limón y a disfrutar de un manjar más con Jessie Food. Recuerden que cocinamos con mucho amor para todos ustedes.